que se ignoran de este gran novio bestia se escucha que están caminando se escucha que están caminando se escucha la neta ya está grande amigos hola hola joder mierda que fue eso oh mierda bestia no sé qué pedo pero amigos aquí en este lado se escuchó carla la mujer hola ah ven Gerard dije más están hablando amigos se están hablando amigos se están hablando hola oh mierda bestia amigos estoy erizado estoy erizado bandita no se yo la neta yo 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 no sé entrar solo hey hey que fue eso oh mierda hey hola bestia bestia amigos no estoy erizado como tiene idea no soy de yo no soy de entrar a estos lugares díganme miedoso lo que quieran pero yo no soy de entrar así 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 bien culo hey hey no 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 se escucha que habla oh se escucha que están hablando hola 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 mierda hey oh mierda que fue eso hola a la mierda que fue eso a la mierda ¿qué fue eso anda? ¿qué fue eso? hola 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 a la mierda a la mierda a la mierda ¿hay alguien ahí adentro? ¿hay alguien ahí adentro? hola te escuché te escuché te escuché uh 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 ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? hola 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 ¿qué fue? hola 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 La voy a agarrar, amigos. Aquí. Oh, mierda. Oh. Amigos, vean la silla. Está como en posición para ver afuera. Oh. Está en posición como para ver afuera, amigos. Oh. ¿Estás ahí? ¿Estás sentada ahí? Dame una señal de que ahí estás sentada. Oh. ¿Qué fue eso? ¿No, señora? ¿Te enojaría si agarro la silla? ¿Te enojaría si agarro la silla? ¿Ahí te sientas? Háblame. Una abuela. Esto. Ya me dio cosa, amigos. Hola. Mierda, ¿qué que es? ¿Qué fue eso? Voy a agarrar la silla. Voy a agarrar la silla, ¿eh? Con mucho respeto. Si estás aquí, hazmelo saber. No veo nada. No veo bien. No veo bien. Me parece ver a alguien aquí parado. Me parece ver una sombra negra aquí, amigos. Me parece ver una sombra aquí. Neta, les juro, me parece ver a alguien aquí parado. Una señora murió sola y triste. ¿Neta? Es que no, no me sé la historia, amigos. ¿Estás? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¡Uh, mierda! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No te tengo miedo, ¿eh? No te tengo miedo. ¡Oh! ¡Qué fue eso! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, a la vez ya está grande este lugar, amigos! ¡No me mames! ¡Está grande este lugar! ¡No, no te pases! ¡Hola! ¡No, no, bandita! ¡No voy a aguantar! ¡Ya va a la venta! ¡No voy a aguantar mucho! ¡Vamos a enseñar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Está grande este lugar, amigos! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Oh, qué fue esa mierda! ¡Hola! ¡Ey! Una barra de metal, sí Una barra de metal ¡Efe! ¿Fue esto? ¿Fue esto? ¡Oh! ¡Creo que fue esto, amigos! ¿Alguien sabe dónde murió? ¿Dónde la encontraron? ¿Alguien sabe dónde la encontraron? ¡Matita, alguien me diga, porfa! ¡Vean esto! ¿Sí fue eso? Como que le hicieron así... ¡Oh, mierda! ¡Sí fue eso! ¡Oh! ¡Sí fue eso, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue! ¡No, no hay otro metal! ¡No, no hay otro metal! ¡Estoy solo! ¡Oh, qué mierda! ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¿Te encuentras ahí en esa silla? ¿O hace algún ruido? ¿Aviento? ¡No! ¡Estoy adentro! ¡No hay viento! ¡Ah! Si estás aquí, yo te reto a que te manifiestes ¿Vale? No te tengo miedo Haz algún ruido, no sé Si realmente estás en esa silla, házmelo saber Si realmente estás ahí, házmelo saber ¿Vale? Un, dos, tres Un, dos, tres Manifiestate para mí ¡Oh! 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 Amigos, la silla No sé si se movió la silla, amigos Alguien que regrese Alguien que regrese Alguien que regrese Se movió la silla Como bote Como bote Acá hay un bote Allá hay otro ¡Oh! ¡Mira! Acércate Están caminando Están caminando Están caminando, amigos Están caminando Hazme un ruido Mueve la silla No sé, haz algo Haz algo Por favor ¡Guabe! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, amigos? ¿Qué pedo con eso, amigos? ¿Qué pedo con eso, bandita? ¿Será que se movió aquí? Se va a ver alguien ahí ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Hola? Hay otros cuartos No sé si sea lo mismo Amigos, estoy solo María Hernández Vamos a mover el super chat Para que Shava siga acompañando A su Yeral Muchas gracias, María Gracias, María Así es, amigos Está aquí el super chat Si quieren apoyarme Neta Neta Si me quieren apoyar Está aquí el super chat Ven Quiero platicar contigo Vamos a ver Es que ya se ve Hermasta madre ¡Puah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven Siéntate aquí conmigo, quiero platicar Siéntate aquí a mi lado ¿Se puede sentar aquí conmigo? ¿Es la luz? ¿Afecta la luz? No soy bueno haciendo esto Pero quiero que te sientas conmigo No sé cómo bajarle la luz a esto ¿No se ve? ¿Se ve? Doña ¿Cómo se llamaba la señora? Alguien que me diga, porfa, rápidamente Alguien que me diga cómo se llamaba la señora No sean malos Yo no sé Yo no sé qué onda aquí No sean malos, amigos, por favor Alguien que me diga cómo se llamaba la señora Por favor, alguien que me diga cómo se llamaba la señora Amigos, porfa, alguien que me diga cómo se llamaba la señora ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya le di la vuelta, amigos Amigos, ¿no escucharon eso? ¿No escucharon eso? ¿No lo escucharon? ¿Hola? Amigos, ok, doña Chonita Doña Chonita, acércate a mí Venga, toma mi energía Toma mi energía Toma mi energía Toma mi energía, pero necesito que ya te manifiestes ¿Extrañas a tus nietos? ¿Extrañas a tus nietos? Dime si extrañas a tus nietos ¿Qué pido? ¿Qué pido? Doña Chonita Amigos, ya va a ser rápido esto, ¿vale? Nada más voy a hacerle una pregunta Me dicen que le haga la pregunta ¿Qué pregunta quieren que haga, amigos? Antes de que deje el teléfono aquí ¿Qué pregunta quieren que haga rápidamente? A mí me da culo esto Dile, abuelita, ya estoy aquí Abuelita, ya estoy aquí ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes acercarte a mí, por favor? Escuché que están llorando Dile que eres un nieto y vas a visitarla Y se pondrán muy felices Ok, abuelita, gracias Abuelita Abuelita, sé cuyento Vengo a visitar Abuelita Abuelita, sé cuyento Vengo a visitar Cíntate conmigo bien de los aparatos toma mi energía pero por favor acércate aquí vengo a visitarte a la bestia a la media yo soy culo para esto alguien que me diga alguien que me diga por eso que me enfoqué me pareció ver a alguien atrás de mi como que estaba detrás de mi vengo con todo respeto abuelita soy yo vengo a visitarte yo para esto yo no soy bueno para esto yo no soy bueno para esto no soy bueno amigos a mi me da mucho miedo es que escucho que caminan es que escucho que caminan es que escucho que caminan abuelita abuelita ya me voy a ir abuelita 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 lo retrocediste y se vio una sombra detrás de mi eras tu abuelita la que estaba aquí a mi lado abuelita eras tu la que estaba aquí a mi lado ¿podrías acercarte? ¿podrías acercarte? ¿podrías acercarte? ¿podrías acercarte? todo mi cuerpo todo mi cuerpo te autorizo toma la energía de los aparatos no sé si me picó algo amigos ven bien o no pero me siento como con calentura ya me voy ya me voy de aquí no sé si soy yo no sé si soy yo pues me parece escuchar aquí amigos atrás de mí camina hola mierda amigos ya me voy a abuelita quieres que ya me vaya quieres que ya me vaya ya me voy ya me voy amigos voy a dejar la silla ya me voy no lo estoy poseído no estoy poseído aquí tengo mis lentes no estoy poseído pero les juro que lloraron a mi lado no sé de qué lado fue pero lloraron a mi lado voy a dejar la silla ahí solo vine y solo me voy no puedes venir conmigo no sé si no no